49 aniversario y aproximadamente 49 damas rosadas que forman hoy este lugar que es un lugar de amor, de solidaridad, que hacen las damas rosadas diariamente en el Hospital de Tigre, en algunos centros de salud. La verdad es que es un trabajo silencioso y con mucho amor que realizan estas mujeres, muchas de ellas con muchos años. Uno cuando está enfermo y está solo necesita que es una palabra, un abrazo, un saber escuchar, poder escucharlos y realmente esto lo realizan con mucho corazón. En este 49 aniversario felicitar a quienes forman parte de las damas rosadas, felicitar por la entrega diaria y hoy más que nunca, en un momento tan difícil para nuestro país en donde nuestros vecinos están sufriendo tanto, felicitamos también a la comisión saliente y por supuesto felicitamos a las nuevas autoridades que van a estar tomando esta responsabilidad. Así que solamente palabras de agradecimiento para estas mujeres. Para nosotros significa muchísimo, muchísimo porque es nuestro primer evento como comisión. Nos acercamos a Gisela y al doctor Zamora y bueno, escucharon nuestras propuestas y bueno, pedimos algo humilde y sencillo de acuerdo con nosotros y nos ofrecen esto que es una maravilla. Muy lindo para encontrarnos y festejar tantos años. Yo hace 30 años que estoy, sé rosada. Es una vocación, es un sentimiento. Uno no sabe ni por qué se decide hacer una voluntaria hospitalaria, pero lo hacemos con mucho cariño, mucho amor. ¡Gracias!